Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos Ten paz en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Cuando las circunstancias de la vida Se vuelven complicadas Es necesario un encuentro con la verdadera esperanza Y esta está en Dios Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control Te entrego todo el control Y a donde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongamos mi nombre. Contemos con ellos. Están cerca. Aquí, muy cerca. Si, sentís un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, así. Así, abre corazón y comienza a alabar el bolso del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el invierno y sipa el mar. Siente la brisa. Del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Al estribillo todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Ahora sin música. Todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Aceleramos con fuerza todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Señor, oh Señor Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Súberqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cansado del camino Cansado del camino Súberqueme Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme 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 Señor Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Sana mi enfermedad Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la luz Que da la luz Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame, Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Gracias por ver el video Mi anhelo Mi deseo es estar junto a ti Mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Es estar junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Fluyendo en mí ¡Gracias! 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 ¡Viviendo en mí! ¡Desciende! ¡Desciende espíritu! ¡Desciende! ¡Desciende! Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir. Mi actuar, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder, lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder, lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder, lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Avanza Avanza Jesús La causa Nuestra salvación Los clavos Los quiso por ti Despreció Sufrió Por amor Estuvimos Como ovejas errantes Los pecados En el descargo En el descargo Maltratados Sin decir Palabra Por ti Hoy por él Tenemos larga vida Y el proyecto en Jesús se dará Se ha negado Se ha negado a sí mismo hasta muerte Por ti Jesús por ti murió Por ti Y en tu vida él restauró Su gloria está en ti Oh, alábalé Oh, alábalé Jesús por ti murió Por ti Por ti Jesús por ti murió Por ti murió Y tu vida él restauró Su gloria está en ti Oh, alábalé Sepultado Junto a malhechores Por ti Violencia Nunca cometió Tan grande Era mi pecado Que su cuerpo Rompió y desgarró Estuvimos Estuvimos Como ovejas sedantes Los pecados En él El Señor Descargó Maltratados Sin decir Palabra Por ti Hoy por él Tenemos larga vida Y el proyecto Todo en ti se dará Se ha negado a sí mismo Hasta muerte Por ti Jesús por ti murió Por ti Y tu vida él restauró Su gloria está en ti Oh, alábalé Jesús, por ti murió Y tu vida en esta hora Oh, a la falla Jesús, por ti murió Y tu vida en esta hora Oh, Jesús, por ti murió Y tu vida en esta hora Su gloria está en ti Oh, a la falla Jesús, por ti murió Por ti Y tu vida en esta hora Oh, su gloria está en ti Alá vale Alá vale Alá vale Alá vale Por su amor Por morir por mí Por su muerte cruz Para que sea salvo Para que sea salvo Como decirte lo mucho que te amo Oh, como alejaré de ti Si estás dentro de mí Si estás dentro de mí ¿Cómo olvidarme de ti? Si estás en mi mente noche y día ¿Cómo vivir sin ti? Y es que este corazón Se alimenta de ti cada día Se alimenta de ti cada día Que no puede vivir lejos de tu amor Eres tú, señor Eres tú, su obsesión Eres tú, su obsesión Lo que más anhela en la vida Su meta, su triunfo Eres tú, señor Y quisiera estar siempre así en tu presencia Para amarte y dejaré me amar Para mirarte y dejaré me mirar Y quisiera llenarme de ti a cada instante Para aprender a servir como tú Para saber repartir como tú Este amor ¿Cómo decirte que a veces te he fallado? ¿Cómo atreverme a poner mis ojos frente a ti? ¿Cómo alejarme, Señor? De todo aquello que hace daño ¿Cómo alejarme, Señor? ¿Cómo vivir sin servir? ¿Cómo alejarme, Señor? ¿Cómo alejarme, Señor? ¿Cómo alejarme, Señor? Amor Y quisiera estar siempre así en tu presencia Para amarte y dejaré me amar Para mirarte y dejaré me mirar Y quisiera llenarme de ti a cada instante Para aprender a servir como tú Para saber repartir como tú Este amor Este amor Repartir el amor Como tú Como tú Como un río la paz Como un río la paz El Señor nos dará Como un río la paz Como un río la paz Como un río la paz El Señor me la da Como un río la paz Como lluvia la paz Como lluvia la paz El Señor nos dará Como lluvia la paz El Señor te la da Como lluvia la paz Como brisa la paz Como brisa la paz El Señor nos dará Como brisa la paz Como brisa la paz Como brisa la paz El Señor te la da Como brisa la paz La caricia de paz La caricia de paz El Señor nos dará La caricia de paz La caricia de paz La caricia de paz El Señor nos dará La caricia de paz 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 Al que sigo, de recibir la gloria, de recibir la honra y todo el corazón. Soy rey de leyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti. Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada. Tomaré el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada. Tomaré el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Te entrego mi ser, te doy lo que soy, todo lo que soy. Sana mi familia, sana mi familia, señor, mi Dios. Sana mi familia, sana mi familia, señor, mi Dios. Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa y que tú sane mi familia. Mira, señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, señor, provocada por mamá, provocada por papá, señor. Y hoy vengo ante ti, señor, porque solamente tú puedes, solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús. Sana mi familia, sana mi familia, sana mi familia, señor, mi Dios. Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado Jesús Mira Señor desde el día que fue concebido Señor Mira Señor el día que nací entre el mundo llorando Señor Mira Señor mi infancia, toda mi vida Señor Y sana, sana a mi familia Señor Jesús Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Gracias por ver el video Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Vengo ante ti Señor con esta petición Porque no tengo a donde ir Porque solamente tú eres Dios Y tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles Señor Por eso vengo con mi corazón y mis manos A pedirte Señor que por favor tú sana, sana a mi familia Señor, mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia Señor, mi Dios Jesús amado, Jesús de la gloria Hoy Señor quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero abrirte las puertas de mi casa Señor Para que tú entres Señor y tú comiences a sanar Señor mis antepasados Que tú comiences Señor a sanar a mis abuelos Señor Mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia Señor Mira Señor las heridas Señor que no podemos controlarlas Señor Mira las cosas Señor que nos han aumentado Las cosas que nos han dividido Señor Hoy quiero pedirte Señor una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre Señor Que tú sane mi familia Para la gloria de tu nombre Señor Jesús Sana a mi familia, sana a mi familia Señor Mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia Señor Mi Dios Levantate Señor dentro de mí Que yo quiero vivir es para ti Mi alma está sedienta de tus fuentes de amor Condúceme a tus torrentes Señor Te entrego hoy mi vida, mi Señor Tú sabes que muy pobre yo estoy La luz de tu mirada fue quien me conquistó Y enamorada estoy en tu mansión Un pedazo de cielo me envolvió Y prisionera soy de tu amor La libertad del mundo nunca sació mi ser Hasta que a tus fuentes de amor Hasta que a tus fuentes vine a beber Levántate Señor dentro de mí Que yo quiero vivir es para ti Mi alma está sedienta de tus fuentes de amor Condúceme a tus torrentes Señor Condúceme a tus torrentes Señor AudioJungle 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 Oye, 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 Oye. Oye, 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 Oye. Oye, Oye, Oye. Oye, Oye. Oye, Oye, Oye.